Muchas veces me preguntaron, ¿por qué hacer un corto de vampiros? ¿Por qué contar una historia de vampiros en Tras la Sierra? Mi fascinación por los vampiros nace básicamente cuando era niño. Cuando me escapaba de mi casa para ir a la casa de los vecinos a ver televisión, a ver ese programa de televisión que daban los sábados por la noche y que se llamaba Viaje a lo Inesperado y que proyectaba películas de terror. Por ahí descubrí que existían los vampiros encarnados por Bela Lugosi, Christopher Lee, Klaus Kinski y ahí nació mi fascinación. Nació primero con terror, pero después se convirtió en admiración total por ese personaje que habita un submundo que nadie conoce. Es alucinante, o por lo menos para mí lo es. Y cuando era niño, me vestía de vampiro, me pintaba como un vampiro, me manchaba con sangre de témpera para ser un vampiro, usaba los famosos Dracu Dracu para convertirme en vampiro y aprendí a coser a máquina para fabricarme mis propias capas para ser un vampiro. Así fue como nació mi fascinación por los vampiros y así fue como nació la idea de crear un personaje vampírico para el valle de Traslasierra, para mi pueblo, para mi ciudad. Quería que tuviéramos nuestro propio vampiro. Entonces había que contar una historia de vampiros aquí, en Traslasierra. Y así nació la historia de Caín, El amor y la condena. Y fue fascinante trabajar con los amigos, trabajar con gente que ni siquiera conocíamos, pero que les encantó la historia y dijeron nosotros queremos ayudar, queremos aportar algo. Y todos aportaron. Y todos ayudaron y todos ayudaron a que esa historia se cuente y que esa historia se haga realidad. Y ahora estamos haciendo la segunda parte. Y la segunda parte se llama Caín, El trato. Jamás pensé hacer una segunda parte. Pero Caín necesita contar otra historia. Hay que contar otra historia. Diez años después. Diez años después. Y lo estamos haciendo así, también. Con la ayuda de los amigos, con la ayuda de los seres queridos, con la gente que está cerca, con los que nos dan una mano. Hay gente que por ahí se acerca y me dice ¿Estás haciendo este corto a pulmón? Y yo siempre les respondo No lo estoy haciendo a pulmón. Lo estoy haciendo a pulmotor. Así vamos trabajando. Pero lo vamos a hacer. Porque es lo que nos fascina. A todos. Descubrimos que hay actores escondidos en cada uno de los amigos. Hay actores escondidos en cada una de las personas que encontramos en el pueblo a las que me acerco y les digo ¿Te animás a actuar? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? Hay que morir. ¡Guau! A la gente le fascina actuar y sobre todo les fascina morir en cámara. Así es como nace la historia de Caín. Me atrevo a decir que es la primera película de vampiros en Tras la Sierra. Y me atrevo a decir que Caín es el primer vampiro de Tras la Sierra. Y bueno, ahora lo vamos a resucitar 10 años después y vamos a ver qué sale.